hola mis chicas que tal como están aquí mire vine a mi tienda favorita estoy este en mycos hace tiempo tenía que no venía en mycos miren después del gimnasio pase a mycos porque necesito comprar unas pinturas por las pinturas que tengo en casa se me están acabando necesito tener pinturas y unas pinturas también para mi trabajo miren así es que aquí están miren pueden creer y hace tiempo que no les grababa aquí en mycos miren estoy con mi mascarilla de esculpa entero hay que ponérselo miren acá estamos fíjense que esto ya no están en especiales antes tenían especiales o este alguna oferta pero estoy viendo que ahora ya no tienen están en precios regulares van a creer miren una les voy a enseñar aquí en una cosita de estas sencilla y este solo vienen algunas piedras valen 7 dólares miren ya no hay especial antes era llévate una mitad de precio o si no acto 2 dólares pero ahora ya no eso estoy viendo que ya no es hay ofertas en mycos miren de piedras y estas las cosas que voy a llevar voy a llevar esta pintura esta es truit y este y vamos a llevar esas estas más y estoy buscando otras cositas más que me hacen falta para un proyecto vamos a ver aquí se encuentro muy buenos días mis chicas hermosas como están espero que esté bien un nuevo día muy bonito por aquí por estos lados miren ahorita voy a ir a quitarme las uñas fíjense chicas porque hace como tres meses me las pusieron y este me las voy a quitar porque una de ellas creo que se me quebró por la mitad y me duele y me da miedo que me la vaya que me la vaya a golpear yo y este esos dolores son bien feos así es que voy a ir que me las quiten y que ya me pongan este mejor como gel mis uñas ya las tengo grandes también voy a ir que me las quiten y voy a ir al banco mis citas tengo que ir al banco porque me mandaron una h&m y esa h&m la cual me la quitan de la cuenta de héctor y no de la mía cuando saco dinero así que tengo que ir a arreglar ese problemita que tengo ya llegué mis chicas y miren qué bonitas me quedaron mis uñas estas son ya mis uñas naturales miren este me quedaron bonitos si esta estaba quebrada me pusieron un poquito de glue y ya espero que se hacían este me que no se me vaya a quebrar más pero miren así es que me quedaron bien bonitas me gustan mucho ya mis propias uñas así es que vámonos ya para casa bueno no voy a casita ahorita voy a ir al walmart porque ayer fui al costco a comprar ya este la comida pero me falta comprar unas cuantas cositas aquí en un marcas es que voy a aprovechar porque ya no quiero salir más tarde ahorita que estoy afuera aprovechar este esto verdad es que vamos los chicas vamos a comprar el resto de mandado que me hace falta y los chicas Vine al colegio porque desde hace días tengo problemas en agarrar mis clases. No puedo agarrar mis clases. No sé por qué el sistema no me deja entrar a mi cuenta. Así es que vine al colegio para preguntar, ¿verdad? A ver si ellos me pueden hablar. Y también quiero hablar personalmente con un consejero. No es lo mismo estar hablando en el teléfono por videos. No es lo mismo que estar con una persona en vivo, ¿verdad? Frente a frente. Así es que voy a... Por eso vine. Y después de ahí vamos a ir con Noel a celebrar el cumpleaños de Eric. Ahora es 14 de julio y Eric cumpleaños, miren. También está cumpliendo años. Yo agarré este día libre. No fui a trabajar porque quería pasarlo todo el día con mi bebecito adorado. Ahora esta mañana estuve viendo las fotos. Y oh my God. Es increíble, chicas. Cómo el tiempo pasa. Miren. Pasa rapidísimo. Ahora Eric está cumpliendo seis añitos. Seis añitos de vida de mi hijo, ¿verdad? Ahorita estoy poniendo, chicas, este pinta labios. Este me lo... Creo que me lo dieron gratis en la tienda donde fui a regresar un paquete de Amazon. Me salió gratis. No tuve que pagar nada. Y la estoy aprobando. No, casi no lo uso mucho. Y en verdad está más o menos. No está tan bien, pero tampoco está mal. Así es que me lo voy a poner ahorita, chicas. Este pinta labios. Es de New York X. Creo que así se llama. No sé cómo se dice. Pero bueno. Así está. Me di una manito de gato. Fíjense que me puse... Me pinté las canas esta mañana. Pero no me agarró mucho la pintura. Porque yo las veo lo mismo. Mira. Estoy lo mismo. Bueno. Este... Voy a ir ahorita. Llevo mi computadora. Por si acaso tengo que hacer algo ahí. Vamos a subir los videos. Vengan, acompáñenme. Acompáñenme. Ahora les voy a enseñar mi colegio. Mi colegio. Chicas. Vámonos, vámonos. Voy a enseñar aquí con llave. Y aquí está mi colegio. Miren. Mi colegio, querido. Está como a unos... Está bien cerca de la casa, chicas. Está como unos 10 minutos de mi casa. Miren. Aquí vamos. Miren, chicas. Vamos a entrar aquí a Student Services. Vamos a subir estas gradas. Chicas, ya salí. ¿Y qué creen? Disculpe que les estoy hablando con la mascarilla. Pero, mi amor. Este... ¿Qué creen? La website está mala, dicen. Es la website de ellos. No es mi computadora. Yo le estaba cambiando todo. Me voy a quitar la mascarilla ahorita. El todo el setting. Para... Porque pensé que era mi computadora. Pero no es la website de ellos. Me dijeron que esperara la otra semana. Pero hice una cita con la consejera para venir personalmente. Nomás que tengo que tener el examen del COVID antes. Así es que voy a tener que hacerme un examen aquí. Quiero enseñarles por un ratito mi colegio. Miren. Me siento como de quinceañeras, chicas. Me siento bien emocionada de estar de vuelta en el colegio. Me siento como cuando iba a estudiar. Miren. Miren mi colegio. Les presento mi colegio. Miren. Está hermosa. Hay muchos árboles. Eso es lo que me gusta. Me gusta mucho de aquí. Hay muchos árboles. Y miren. Les voy a enseñar un poquito. Déjenme voltear la cámara para que vean como es. Miren. Miren, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi colegio? Miren. Allá están las clases. Aquí hay este... Mucha sombrita. Miren. Está súper grande. Esa es una cierta parte del colegio de enfrente. Miren. Porque es más. Hay más. Me siento como una muchachita de 18 años que va a empezar sus clases en el colegio. Miren. Miren qué bonito. Miren. Déjenme decirles, chicas. Si ustedes tienen la cosquilla, así como yo, de estudiar, de ir al colegio, todavía no es tarde. Miren mi edad. Yo tengo 45 años y voy al estudiar en el colegio. Miren. Miren qué emoción. De veras que esa es una emoción muy bonita. No sé. A mí siempre me ha gustado estudiar, chicas. Siempre me ha gustado estudiar. No sé. Así es que aquí estoy en mi colegio. Miren. Déjenme decirles que cuando yo venía saliendo del carro, venían dos personas, así como de mi edad, venían también aquí a preguntar sobre las clases, dicen. Así es que no somos las únicas. Ánimo, ánimo. Anímense. Anímense a ir a estudiar. Si quieren estudiar una carrera corta, una carrera larga, todavía se puede. Nunca, nunca es tarde para estudiar. Nunca. Eso que les quede bien ese presente que es el estudio, es lo único, lo único que nosotros nadie los va a quitar. Es lo único. De ahí todo desaparece, pero el estudio es una herramienta, un logro tuyo que siempre va a estar contigo. ¿Verdad? Así es que ahorita ya vámonos de regreso. Voy a ir a este, ya a este, los chiquilines y no me están esperando para ir a comer y celebrar el cumpleaños de Héctor. De Héctor, digo yo. El cumpleaños de, de, de Eric. Así es que vamos a ir ahorita, chicas. Vámonos. Miren, mis chicas, me quise venir por aquí para enseñarles más o menos cómo es de grande este colegio. Es inmenso. Inmenso. Y hay muchos edificios. Miren, ahí está uno. Por otro lado está otro. Pero ese es el parqueo. Miren, qué grandísimo. Quiero enseñarles que este colegio tiene hasta guardería. Miren, para dejar a los chiquilines. Miren. Así es que no hay excusas. No hay excusa. Hay esta ayuda hasta para las mamás que tienen niños. Miren, este, la mayoría de colegios ofrecen esa ayuda. Hay que informarse, ir a averiguar, preguntar al colegio porque sí hay ayuda. Y en veces hasta no, no tienes que pagar nada. El gobierno te lo paga si tú estás, este, dispuesta a estudiar, miren. Así es que hay que seguir, ¿verdad? A seguir adelante, mis chicas. Llegamos, chicas. Ya me está esperando Noel allá afuera. Este, ya. Ya está esperándome afuera. Voy a llevar esto. Y voy a llevar mi cosa por aquí. Vámonos. ¿Ya están listos? Happy birthday, mi papá. Ya están listos aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Aquí va el cumpleañero. Erick, ¿cómo eres? Erick, ¿seis? Oh, my God, Erick, Erick. Mira, mira lo que es serio, va, Noel. Va serio. Yeah. Es tu cumpleaños. 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 El restaurante se llama aquí, miren. Gen Korean Barbecue House. Es tu cumpleaños. For the birthday boy. Birthday boy. Erick, ¿te expectas de ser tú primero? Sí. No, 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 no. O sea, no, 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 no. What's it? I can see the smoke. Or is it this black? It's in the center. Maybe the white one. Probably light the. That's it? Creo que tienes que hacer eso uno por uno Oh, wow Cuando Eric Blows, va a fallar Happy birthday To you Cha, cha, cha Happy birthday, dear Elick Happy birthday To you Make a wish Make a wish Eric How old are you? 6 añitos Make a wish Make a wish Chicas, ya venimos Miren, ya vieron que ya le partimos el pastel a Eric Estuvo muy bonito El pastel estaba riquísimo Lo compró de una tienda mexicana Y hacen buen trabajo ahí porque estaba bien rico Era de chocolate Y tenía fresas Estaba bien, bien rico Les encantó A Eric A Eric Le encanta el chocolate A ese niño le encanta el chocolate Igual a la mamá A mí me fascina el chocolate Este no Él se fue a arreglar una appliance Y yo me quedé aquí ya viendo a las noticias Porque tengo tiempo de no ver noticias Y después que venga vamos a ver una película Ya mañana vamos a ir a la piscina con los niños Y vamos a ir al cine ahorita Pero ya venimos cansados Comimos muchísimo Y no, no es para andar en la calle ahorita Y los sentimos cansados Así es que mejor les vamos a ver una película aquí más tarde en casita Pero para mientras yo estoy viendo las noticias Quiero informarme Es importante Estar informadas chicas Porque es importante Bueno mis chicas Aquí voy a dejar este video No sé si haya salido largo o corto Pero aquí lo voy a cortar Ya mañana les hago otro videito Que sea así este corto Pero bueno Oigan COVID A ver qué le ha pasado Que ya está ladrando Bueno mis chicas Aquí les voy a dejar Espero que pasen una feliz noche Que el Diosito me los cuide muchísimo Muchísimo Gracias por estar aquí Infinitamente les doy Mis este más Estoy bien agradecida con ustedes Por todo el tiempo Que me dedican a este canal Gracias infinitamente Ok Espero que los veamos pronto Ok Bueno los vamos a ver mañana Ok Bueno cuídense Bye Cuídense Los quiero mucho Bye